Se agita el zonajero presidencial conservador. También se habla sobre el enevo en la presidencia del directorio nacional conservador. Zonajero azul. Se le preguntó a un congresista conservador en torno al llamado que hiciera el presidente del directorio de la colectividad, senador Efraín Cepeda, para que aquellos dirigentes que consideren una eventual precandidatura presidencial para 2026 por las torlas azules empiecen a levantar la mano. Todavía está muy temprano, pero es claro que tenemos nombres importantes para poner sobre la mesa. Hay varios ex ministros, dirigentes e incluso congresistas que cumplen el perfil. Aunque creo que todavía es muy temprano para asomar. De hecho, veo al propio Cepeda en esa baraja. Por eso es vital que se opere un cambio en la presidencia del directorio para que no sea juez y parte. Precisó el parlamentario en charla off the record con un periodista del nuevo siglo. Jepa azul. Y hablando de ese relevo en la presidencia del directorio nacional en el conservador, ya que Cepeda asumirá las riendas del senado a partir del próximo 20 de julio. Lo más seguro es que Nadia Blair tome las riendas de la estancia partidista. Hace un buen tiempo que el directorio no tiene una mujer al frente. Pese a que en el conservatismo han existido liderazgos femeninos muy fuertes desde hace muchas décadas. Precisó la fuente consultada. A propósito del escándalo por las presuntas interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes, un ex ministro del gobierno Uribe recordaba ayer que en su momento, cuando se acusó a esa administración presidencial de espiar a los integrantes de los máximos tribunales, la izquierda criticaba a la Casa de Nariño por sus declaraciones negando ese ilícito. Incluso podían acudir a estanzas internacionales para denunciar estos casos, exigiendo incluso medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Uribe no le creían que no chuzaba a Perú, si quieren que se le crea fe. Paradojas de los momentos políticos y el doble la se ve. Sostuvo. Optimismo petrista. En medio de la expectativa ayer por el inminente cambio ministerial, en el facto histórico había confianza en que el jefe de Estado se decidiera por designar un gabinete de línea política centro-izquierdista. Esto porque sectores de la coalición de base petrista advierten, como incluso lo ha admitido el propio presidente, que el mayor error en esta primera mitad del mandato fue nombrar en la nómina ministerial a cuatro de otros partidos y sectores políticos que no se comprometieron con el programa de gobierno y sí generaron más de un escándalo de corrupción y fallas graves en la gestión. Dilemas gremiales. En los corrillos políticos se asegura que uno de los principales dilemas en la cúpula gremial se refiere a cuál debe ser la actitud frente al gobierno petro en la segunda mitad de su mandato. Para algunos voceros de sectores productivos es momento de elevar el tono ante la casa nariño sobre frente a una eventual radicalización del petrismo, más aún en la recta final de su administración y con la campaña electoral a menos de un año de arrancar. Sin embargo, hay otros dirigentes gremiales que advierten que enfrentarse el ejecutivo es precisamente lo que está buscando el petrismo para ahondar su estrategia divisionista, de lucha y clases para buscar a alguien culpable de su ineficacia para aprobar y aplicar las reformas que prometió.